. ¿Andrés? ¿Qué tal? Hola, Verónica. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿No me ha dejado Mateo un sobre con unos documentos y unas facturas? Sí, sí. De hecho te lo iba a llevar yo. Ah, no. No hacía falta. Me pillaba de paso. Pues mira, yo ahora me tengo que ir. Pero bueno, ¿quieres un café? No, no, no. Gracias. Pues ya te hace el colegio centro típico si quieres. No, no. Voy a coger el coche porque después tengo una reunión en las afueras. Otra reunión como la que tuviste ya en el ayuntamiento por la de la subvención esa. Sí. De hecho, lo de la subvención lo tenemos crudo. Supongo que todo quedará en un intento. Ah, ya. ¿Y la de hoy de qué va? Es muy interesado en mi agenda, ¿no? Perdona si me estoy poniendo un poco cotilla. Es broma. Pues mira, voy a ver unos edificios que han comprado algunos fondos buitre. ¿Pero también te ocupas de asuntos así? Sí. De hecho, los vecinos se han organizado para evitar que les suban el alquiler de forma desproporcionada. Es duro, Andrés, ver que los políticos miran hacia otro lado cuando tendrían que estar protegiendo este tipo de viviendas que se supone que son sociales. Eres muy generosa haciéndote cargo de casos así. Bueno, tiene que haber un poco de justicia social, ¿no? ¿Sabes? Tengo una duda. ¿Cuál es la verdadera Verónica? ¿La pija de Pedralbes y Serrano o la guerrera de la Universidad y el Distrito Sur? No me digas que me estás preguntando esto. Yo me siento más identificada con la segunda. No. Ya sabía que me ibas a contestar. La verdad es que cuando me quedé embarazada de Paula, pues bueno, me dediqué de lleno a la familia. Ya lo sabes. Pero bueno, ahora estoy haciendo lo que verdaderamente me motiva. Oye, ¿qué te parece si un día rememoramos los tiempos de la universidad con una buena botella de vino? Fantástico. Esta noche, sin ir más lejos, tengo una reserva en un restaurante espectacular. ¿A esta noche? Sí, sí. Tienen una lista de espera de meses, pero gracias a una clienta de la clínica he conseguido que me hagan hueco esta noche. Te recojo a las diez. A las diez, no sé si habré terminado. Sí, seguro que sí. No me falles. Venga, ¿nos vamos? No, ve tirando tú. Tengo que terminar esto. Venga, de acuerdo. Te veo esta noche. Hasta luego. Verónica, me hace mucha ilusión. Verónica, mi hace mucha ilusión. Verónica, mi hace muy bien.